hola a todos sean bienvenidos a su canal yo soy famas y hoy les tengo un nuevo vídeo y esta vez como pueden ver vamos a estar hablando sobre erin el nuevo personaje que ha llegado a arena valor es una dc es una hada muy a lo crixi muy a lo elandor muy como estos personajes está bastante bonita tiene su arpa que es también su arco y utiliza unas alas de luz y también su arma es con base en la luz entonces explicado un poquito cómo es que se ve este personaje un poquito pues en que está inspirado hay que hablar un poquito a profundidad de las cosas que tiene erin y es que la gente yo creo que ya se lo empezaba a ver venir porque sí que vi algunos comentarios en los cuales la gente era un poquito renuente la llegada de erin y era como que el que traen no el personaje que terminan trayendo man pero a ver a ver número uno una de las cosas que yo me encontré en los comentarios en el vídeo del parche cuando les dije que erin es el personaje que iba a llegar a arena valor fue que pues no estaban muy convencidos del personaje se aparece que hay gente que ya la conocía y que compartió su opinión y su opinión es que el personaje era bastante bastante malillo entonces todavía recuerdo que un chico llegó comentar cuando oye pero erin se va a volver el mejor adc o no o sí o no y luego luego la gente fue como de oye no el personaje es una mierda el personaje este personaje no sirve el personaje no funciona y la verdad la verdad es que yo antes de que erin llegara a arena valor lo probé en honor of kings de brasil lo estuve jugando un poquito y no me convenció la verdad en honor of kings me pareció una adc bastante bastante me parece que no pega que no tiene daño que le falta que le falta consistencia que le faltan cosillas que pueda aportar en una partida no no me parece una adc que te resuelva muchas cosas la verdad pero yo dije igual y en arena valor con la mala costumbre que tienen de meter o sacar cosas bien rotas pues igual y en arena valor la cosa cambia y nos meten a un personaje con mucho más daño con mucho más punch y pues adivinen quién quedó como un pendejo así es así es yo la verdad es que después de probar a erin en arena valor ya me fue como unas tres o cuatro partidas probablemente pues me ha decepcionado la verdad en honor of kings ya me pareció una adc bastante meh con un daño que no sé si decir que es poco daño o no porque si tú te vas a la estadística te das cuenta de que erin al final sí que pega pero no es un daño muy consistente no es un daño muy sólido a simple vista pareciera que realmente no pega y también por la lectura de habilidades dirías como oye tiene pokeo oye tiene movilidad oye tiene el invulnerable oye tiene esto tiene el otro pero no se nota la verdad prácticamente nada de lo que tiene se nota digamos que el tema de la movilidad si es algo que le ayuda bastante para los que no se ven cómo funcionan sus habilidades les explico la primera habilidad es como un dardo que lanza y que aplica daño mágico a la hora de que impacta y también a la hora de que los rivales rozan con el circulito también los ralentiza y les aplica daño mágico la segunda habilidad es un buffo a tu velocidad de movimiento y también a tu velocidad de ataque y en la tercera habilidad lo que hace es que concentra la energía que acumulas para generar daño mágico según el número de cargas que tengas vas a pegar más o menos estas cargas no las puedes apuntar y estas cargas siempre le van a pegar al rival que tenga menos vida entonces no necesitas ni apuntarlas ni nada digamos que pegan automático entonces a pesar de que hasta ahí suena como un personaje bastante bueno y yo sé que tú escuchas el disco de serie no está tan mal la verdad es que en temas de daño quiero que le pongas atención a los números ya estamos casi en el minuto 6 y pegas 200 de daño un golpe de una dc pegando 200 de daño es ridículo la verdad o sea el daño que tienes es muy bajito mira cuántos golpes tengo que darle en este caso como le tiré ulti al zip pues sí que se ve que es más daño pero si tú pones un poquito más de atención vas a ver lo que le cuesta poder aplicar daño con la primera habilidad con la segunda la ulti sí que es la que muestra que tiene más daño pero incluso los críticos no son tan consistentes como con otros tiradores o sea es un tirador que tiene la ventaja de la movilidad o sea que con esos pequeños impulsos se puede reposicionar relativamente fácil y si se enfrenta a personas que sin movilidad pues saca bastante ventaja una de las partidas que gané fue así o sea fui contra gente que no tenía nada de movilidad a sus personajes y les tenía dando un repaso pero si vas contra gente que sí que tiene movilidad eventualmente te pueden terminar alcanzando eso para empezar ahora para seguir cómo armarte a erin de forma pues más o menos lógica te la tienes que armar de forma mixta o sea ponerle un poquito de ave y ponerle un poquito de ap en este caso si no me equivoco me lo estoy armando yo ave o sea con críticos y demás porque por ejemplo la ulti es verdad que pega menos daño base con con cuando te la llevas con ataque físico pero pega críticos y ahí es en donde se termina equilibrando a mí la build que más me ha servido es justamente la build de ataque físico no la de ataque mágico creo que la de ataque mágico la única ventaja que te puede dar es que es más barata que la de ataque físico pero fuera de eso yo no le he encontrado ninguna ventaja aunque sí que he visto muchos vídeos en los cuales la prefieren llevar con daño mágico entonces va a tocar probar un poquito también de forma mixta no está mal pero sí que vas a notar que o te falta velocidad de ataque o te falta daño mágico o te faltan cosas o sea es un personaje que incluso si la terminan bufando prácticamente necesitarían romperla para que funcione o sea para que esté equilibrada entre comillas tal y como está sirve o no sirve famas a ver de servir sí que sirve contra tanques yo no le veo yo creo que tiene que ir contra personajes que sean squeezy si sacan tanques vas a terminar sufriendo mucho la pura ulti los va a tener que focusear bastante para que puedas aprovecharla en este caso por ejemplo tirador contra tirador sí que puedes ver que les puedes ganar otros tiradores pero si es que tienes todo el combo si tú no tienes combo no vas a generar daño y si te das cuenta llevando la ave o sea llevándola con daño físico pues hasta el minuto 8 es que se empieza a notar un poquito el daño tampoco estamos hablando de que se note un daño extraordinario o exagerado no apenas y se nota el daño y puedes ver cuánto tiempo toma hacerse un dragón fácilmente una café ni se lo hubiera terminado una telanas se lo hubiera terminado un yorn se lo hubiera terminado yo creo yo creo que usando habilidades obviamente pero un moren se terminaba este dragón mucho más rápido o sea lo lamento pero yo creo que erin si es un adc muy meh de normalito tirando a malo la verdad eso sí gran parte del daño está en la ulti es importante que tengas tus cargas de la ulti para que puedas provocar daño y que te guardes justamente los cooldowns de la ulti para cuando tengas la oportunidad de matar a alguien pero pues aún y con todo eso el personaje sigue siendo bastante normalito no sorprende no impacta el diseño pues si está bonito y todo pero yo creo que ya notaron que incluso es el primer personaje que llega sin ninguna skin tal cual ninguna skin tiene o sea nunca ha pasado esto salvo güiro obviamente pero esa es otra situación pero nunca ha sido que tense ni siquiera te saque skins entonces yo creo que ellos nada más lo secaron como pues por meter algo no porque tampoco tiene muchas ganas de meter a erin pero bueno mis primeras impresiones del personaje son esas erin es un personaje ni fu ni fa la verdad yo creo que es de lo peorcito que ha sacado tencent y eso que ya se le habían rifado con ming si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like al mismo tiempo no olvides suscribirte activar la campanita y si quieres apoyar a este canal y seguir con los vídeos no olvides que te puedes hacer miembro desde un dólar y obtener beneficios increíbles entonces nos vemos en el próximo vídeo